Con la intención de que próximamente, antes de Semana Santa, la Secretaria de Cultura, la licenciana Sofía García Camilo, y el presidente de la asociación y los hoteleros firmen este convenio que va encaminado a la licenciana. En el descuento, raíces preferenciales a los artistas creadores que participen en festivales, la promoción de los museos y el uso de los espacios. Esto es una situación ganar-ganar. Coahuila tiene una infraestructura de verdad servidiable, no le piden nada en muchos museos de otras ciudades, tenemos ese orgullo, tenemos esa infraestructura que ha creado, y lo decimos de verdad, hemos sentido también compartir las estadísticas porque hemos notado que muchísima gente nos visita de todas partes del mundo. Y bueno, nosotros quisiéramos creer que es también parte de nuestros museos, pero sabemos que el turismo empresarial o el turismo anuoso es el cuarto de los hoteleros. Pero gracias a estas visitas, nuestros museos se han visto fortalecidos con visitas de mucha gente desde varios lugares.